El director del medio digital, artículo 66, se mantiene hospitalizado al presentar síntomas de COVID-19. Como nos informa Willy Narváez, al menos seis comunicadores más se encuentran afectados con síntomas del coronavirus. Detalles con Willy Narváez desde el control de estudio. Adelante, Willy, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Danilo. Bando Estrella, las personas que nos sintonizan a esta hora. Una semana bastante dura para el periodismo nicaragüense, quien pese a esta pandemia arriesga su vida para llevar la información hacia los hogares. Estamos viendo en pantalla al periodista Álvaro Navarro, director de artículo 66, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado de Managua. Esto tras presentar síntomas de COVID-19, así lo han dado a conocer a través de este medio de comunicación. Vamos a dejarles a continuación declaraciones de Marlin Balmaceda, quien es editora de ese medio de comunicación, quien nos informa con respecto a la situación que se encuentra actualmente el comunicador. Soy Marlin Balmaceda, editora de artículo 66, y este video es para darle a conocer la situación de salud de nuestro director de este medio de comunicación, Álvaro Navarro. Después de que ayer miércoles se dirigió hacia el hospital Vivian Pela, en vista que presentaba problemas respiratorios, después de una semana de estar con síntomas propios del coronavirus, como fiebre, muchísimo cansancio, dolor de garganta y tos también, sus problemas respiratorios iban incrementando a tal punto que el oxígeno, según el oxímetro con el que se le estaba tomando periódicamente, llegó al 85%. Ante esta situación, y en vista que un médico que lo vio directamente en su vivienda, dijo que estaba llegando a niveles muy bajos, se tuvo que trasladar a un centro hospitalario. También por la situación que enfrenta el país, de inseguridad y de falta de atención en los hospitales públicos, decidimos que fuera este hospital, Álvaro Navarro, donde se le estabilizó momentáneamente, pero según exámenes y placas que se le hicieron, dijeron que tenía una neumonía profunda, una neumonía aguda, y ante esta situación, los médicos determinaron que podía requerir un ventilador. La unidad de cuidado intensivo de Vivian Pela estaba saturada y por eso se inició un trámite para ver en qué hospital podían atenderlo. Finalmente, fue trasladado a una hora de la tarde hacia el hospital Montespaña, donde él está asegurado y donde él está. La situación de Navarro deja en evidencia de que incluso hospitales privados de nuestro país están saturados, ya que no podían encontrar un espacio para que fuese atendido el comunicador. Esta noticia viene prácticamente un día después de que se conociera de que también el periodista Emiliano Chamorro presenta síntomas de COVID-19 y estaban sus familiares pidiendo ayuda para poder ingresarlo a un hospital capitalino. Reitero, una semana bastante dura para el periodismo nacional. Recordemos que esta semana se dio a conocer la muerte del experimentado periodista radial Gustavo Bermúdez de Radio Corporación. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal de estudio con Maribel Montenegro.